Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Llandeserrante. Hoy un nuevo gameplay de Starfield. Tenemos una estación de polvo, pero no, pero vamos a ir a HopDown porque tenemos aquí una misión pendiente. Tenemos una misión pendiente y vamos a ver si terminamos en el capítulo de hoy, en el gameplay de hoy. Seguimos avanzando en las misiones secundarias. Quiero alargar el juego bastante hasta que salga el DLC, no, hombre, tampoco quiero irme a los 500 gameplays, pero iremos tocando cositas, iremos tocando misiones y descubriendo cosas que nos permitan, pues, descubrir. Por cierto, no sé dónde está Sara, la percibí en los interiores. Porque se jadó conmigo aquí. Porque, cuando empezamos aquí, nos empezaron a dar palos hasta en la identidad. No hay nadie en mi nave. ¿Dónde están todos, tú? ¿Crees que contarán la historia de tu vida en una película? ¿Y quién crees que hará de mí? No está ahí, tío, porra. Por favor, estoy diciendo que lo único que tengo en una nave es para adoradores, en medio del resto. Quería más tripulantes. ¿Es verdad que destruir de la flota que recibe simplemente como un humano? Pues... Ahora que buscar, ¿dónde están? Bueno, parece que no parece. Estoy confeccionando una historia oral de los miembros de constelación más condecorados. Por favor, ¿dónde estás, Ana? ¿Y dónde está mi... Un copiloto? Me he quedado con el contín nada más. En fin, bueno, vamos a seguir con la misión. ¿Nos han ido abajo? 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 Bueno, vamos a hacer misiones. Sí, ¿qué? Disculpa. No quiero ir ni media vez. Ya estamos aquí. ¡HOP TEX! ¿Qué pasa, tío? ¡¿Esto está pasando de verdad?! ¡Hijo! ¡Me deje! Dicen que eres experto en motores gravitacionales de demás partes. Eso no funciona. Desde luego, me pega mucho. Me envía, vengo por un motor gravitacional. Oliver, me ha... Los motores gravitacionales no despuntaron hasta después de la fabricación de esa nave, pero tengo acceso a uno antiguo. Ni las piezas ni... Desde luego que sí. ¿Deberías volver a la nave? Enviaremos la pieza cuando esté lista y la instalas. ¡Un placer trabajar contigo! Vámonos de aquí. ¡Qué manía, tío! Pero bueno, ¿me quería dejar sencillo? A ver, vamos a entrar al bar a ver si es que me debo perras aquí. A ver, ¿qué ha pasado? Yo no pegué ningún disparo. Ni disparé a nadie ni nada, ¿eh? No pierdas de vista tus objetos. ¿Esto es un bar? No. ¿Esto es un bar? A ver... Aquí viene gente de todo el colectivo. Piensa en ello. La pequeña escala son los temas. De eso se encarga la... Los comandos protegen. Redes de contrabajo. Por eso hay comandos por los diversos. Vale. Vámonos de aquí. Adiós. Adiós. No hay aquí ningún ordenador donde yo pueda mirar. Si es que le debo perras a alguien. A ver esto... Otro día convención. Vender. Vale. No quiero vender nada. ¿Puedo ayudarte con algo? Claro que puedes. Quiero saber por qué. Porque estoy aquí... ¿Por qué manda palos, tío? Pero bueno. Vámonos a completar la misión. Y a ver... ¿Dónde está Sara? Cada vez veo a nave peor. Peor estado. Con despegue más triste, sí. Y ahí... Con un movimiento muy errático. Bueno, vamos a saltar. Y así ahora tengo que ir... Tengo que ir a... Por rima. Vamos allá. Bueno, pues hemos llegado al planeta paraíso. Y vamos a ver... Tengo que volver. Ah, claro. Porque tengo que subir... Ah, ha ido directamente a aterrizar. Y debería de haber ido... ¿Dónde estará Sara? ¿Dónde estará la gente? Tengo que ir a la nave que está en órbita. Y comentarles que me he gastado un dineral en conseguir un mes. Pues eso. Un motor nuevo. Y aquí no se puede quedar. Venga, pues vamos. Tío, ¿dónde estará mi gente? Yo tenía aquí gente. O sea... Ha sido una cagada muy gorda esto que he hecho, eh. Pero gorda, 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 gorda. Vamos a despegar. Todo por... Por, 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 por llevar un manual... ... ilegal. Uy, que me como el cartel de paradiso. Bien. ¿Dónde hay? ¿Dónde estamos? Atacando. Muy bien. Esperemos que no se enfaden con nosotros. Bien, embarcamos. Bien. ¿Qué pasa ahora? Tic-tac, tic-tac. Vamos aquí. Ahora que sabemos qué hay fuera... ... la cosa se va a poner mucho más interesante. Vale. Nunca había visto una nave como la tuya. Tic-tac... Eh, cuntos. Si los demás colonos supieran la de veces que la nave ha estado a punto de desarmarse... ... por suerte, lo impedí siempre. Estaba deseando hablar Con nuestra visita del espacio exterior Y aquí te tengo Estás en tu casa Tengo tropecientas preguntas Pero no te quiero aturullar Así que me las dejaré para luego Solo te pido que me contestes a un par de ellas ¿Cómo lo has hecho? ¿La humanidad ha descubierto el viaje superlumínico Dejando obsoleta a nuestra pobre nave? Sí Tenemos tecnología Ah, he oído hablar de esa tecnología Pero pensaba que era de naturaleza teórica Bueno, eso era hace doscientos años Tal vez podamos hablar sobre ella más tarde Seguro que tienes asuntos urgentes ahora mismo Si he podido esperar hasta ahora ¿Qué importa un poquito más? Tengo muchas preguntas Pero Modales se ve que no Ni siquiera me he presentado Soy el ingeniero jefe Kacedi Pero mejor llámame Amin Y si me permite Si seguimos de una pieza Es en gran parte gracias a mí Me llamo Hernández Debería ir a preparar la nave para el motor gravitacional ¿Qué motor gravitacional? Estaba de broma Los ingenieros de paradiso me han puesto al día Veamos qué tenemos que hacer Veamos Será divertido Y espero que no haya explosiones en el proceso Me acaban de informar de que el motor está aquí ¿Manos a la obra? Claro, vamos allá Genial, bien, bien Necesito que me ayudes a preparar tres cosas Mientras yo me voy ocupando de otros temas Lo primero que tienes que hacer es redirigir la energía de la turbobomba de puerto al radiador criogénico auxiliar Luego, ajusta la función del inhibidor de residuos de plasma al 5% Por último, tendrás que desacoplar los contenedores de conductos magnéticos del ensamblaje del módulo auxiliar ¿Entendido? Pues al lío Este es muy raro No sé, no sé, no sé qué te va a hacer Ah, no sé A ver, me ha pedido que haga el desperatio Redirigir la energía de la turbobomba al puerto al radiador criogénico auxiliar Redirigir la energía de la turbobomba Vale Siempre he vivido a bordo de la Constance No sabría qué hacer A ver, vamos a ver La misión Un turbobomba de puerto al radiador criogénico auxiliar No sabría qué hacer Es que alivio que no sé Es una especie de, no sé, de alienígena Nacho, ya no sé hacer esto Me alegra saber que hay cosas Vale, tenemos que ir de la criobomba ¿Dónde? Ok, lo cago De, a ver, tenemos que ir de la turbobomba al radiador criogénico Turbobomba de puerto Turbobomba de puerto Turbobomba de puerto Turbobomba Turbobomba de puerto Turbobomba de puerto Turbobomba de puerto Tengo dos turbobomba El de lavora y activo A No se ha podido completar Turbobomba de activo No se ha podido completar Turbobomba de activo Turbomba de vabor. Actribomba de vabor. se ha podido. Turbomba de vabor. Actribomba de vabor no se ha podido. turbobomba de estribor turbobomba de estribor no vas a jodida ahí está vale, entonces tengo que ser turbobomba de mabor ahí está, vale el primer paso está hecho siguiente paso ajustar inhibidor de residuos de plasma al 5% inhibidor de residuos de plasma al 5%, ahí inhibidor de residuos de plasma al 5%, ahí y siguiente desacoplar los contenedores de conducto magnético de desamplaje del módulo desacoplar los contenedores de conducto magnético desacoplar contenedores de conducto magnético del ensamblaje del módulo asiliar vale, pues ya está vale, ya tenemos que hablar con la capitana ok, vamos a hablar con la capitana por ahí un recono aunque nuestras anónimas sean antiguas funcionan a la hora de castigar aquí la veis más horrible tú no te metas en capitana montó que habitación instalada ya debería estar todo listo vaya parece que ya tenemos los medios para ir prácticamente a donde queramos y gracias a ti los ingenieros mejoraron el equipo de comunicaciones para que podamos hablar con las naves que pasan fue un arreglo fácil gracias de nuevo por todo lo que has hecho de nada un paler un placer me alegro que funcionase sin ti lo más seguro es que siguiéramos varados has superado las expectativas bien me aseguraré de que se cuenten historias sobre tu generosidad mientras viva nuestra sociedad me alegro no sé si alguna vez podremos devolverte el favor gracias otra vez ok, ya está misión actualizada en la audición más misión nos toca adiós buen viaje a ver dónde os lleva el mundo a ver dónde nos lleva a nosotros qué misión tenemos pendiente y qué hacemos la verdad es que ha sido un coñazo lo del motor gravitacional pero está currado las misiones secundarias están muy curradas aquí han tenido que estarle horas a eso dándole vueltas a él qué podían hacer vamos a ver vamos a ver lo que es lo mete con bridge lo mete con bridge Tengo un montón de actividades que voy a hacer, vale, suelto, mala suerte, cantidad de 2 euros, ya, al menos me he quitado eso, los diablos que podemos hacer. Vale, esta es la siguiente misión que vamos a hacer, de momento vamos a ver esto, que nos piden aquí. A correr. León. León. El lenguante no es sitio para turistas. Madame Chabache. ¿Esta es la de correr? No. Ah, mira, aquí tenemos lo de autonomía sin recompensas. No tengo nada. ¿Cómo se va ya? Escribe llave. Primera vez que vienes, te doy la... Este negocio es... Si vas a comprar... Por fin alguien que escucha y hace lo que se le di. Dime, ¿cómo te puede ayudar, madame? Si buscas info... Es el cielo... Faltaríamos. Bueno, que no. Por desgracia, digamos que... No me interesa... Por orden del administrador Vayu, solo el as... Si Eufórica quiere venderla en su sala VIP... ¿O, moi? Prefiero... Nos veremos pronto, ¿verdad? Claro. No es que... Viva, no se toma. Vale, vale. Espero que no vengas buscándolos. ¿Se mueve ya? Hola. Me logro de la piel. ¿Qué es la piel? ¿Qué es la piel? Y hace tiempo que no lo encuentro. No lo he hecho más miedo. Especialista en energía. ¡Ole! ¿Tú? Ciudadana... Ciudadano... En Aquila no hay ningún lugar como este. Necesito una llave. ¿Qué te pongo? ¿Te pongo ahí? ¿Te pongo ahí? ¿En mi planeta nada? La ciencia te dirá. Creo que es una... Esa es la S, ¿eh? Solo tienes que ver... Los golpeadores están arriba, así que... Más vale que nos comportemos. ¿Qué pasa? No pasa nada. Yo subí arriba. No me dejan. Podrías, papá. ¿Estás bien? Me encanta tu actuelo. ¡Menuda ciudad! Soy un espíritu. Pero los dos lugares... La Aurora es mi ama. Eso creo. Pero las corporaciones... A colocarse. Sí. ¿Hacemos hablar un segundo? Estoy buscando un trabajo que me saque de neón. Vale. Vale, pues ya está. Vaya, me alegra oír eso. Bueno, antes de firmar. No a todo el mundo le gusta juntarse con bandas. Lo siento. Entiendo. Vale. No quiero. Disculpa. Coge una silla y tómate algo. ¿Te pongo algo? A tu tómate. No sé cómo voy a poder ver. Vamos a ver la misión. A ver. Eh... La misión que tengo... Es la audición. Se unen y te complico. Tengo que hablar con Andrea. Tengo que seguir a Andrea. La aurora no es solo una droga. Es un estado de aire. Tengo que ir. Usted. No. No es solo una droga. No es solo una droga. No es solo una droga. No es. Este sitio es... Como ven, será la manada. No. Esto es... No. No es. Y esta ciudadana también. No puedo, no puedo rebuscar a Brem, se va a mejor probar. No puedo seguirla. En fin, lo vamos a dejar por aquí. No, no, esta misión, nos vamos a ir a buscar, a ver, a ver, a ver, nos vamos a ir, principal, no, facción aquí, los diablos que conoces, vamos a ir a hablar con la capitana, madre, pero se lo haremos mañana. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el gameplay de hoy, dejadme un buen like, comentarios y, por supuesto, si no estáis presos al canal, os suscribíos para no perderos nada. Un abrazo grande, bye bye.